Este es otro de los límites notables, famosos, que vamos a utilizar muchísimo. Fíjense que yo digo, el límite cuando x tiende a cero de 1 más x, o sea, todo esto cuando x sea muy muy pequeño se va a acercar a 1, elevado a la 1 sobre x, 1 sobre x, cuando x tiende a cero se nos va a infinito. O sea que esto es una cosa del tipo 1 al infinito. Cuando tengamos algo de este tipo, puede ser que tengamos que usar esto. Yo voy a borrar acá porque esto es horripilante, dice que es igual a 1 al infinito. En realidad este límite toma un valor que es el número e, que es la base de los logaritmos naturales. Este número, con infinitos decimales que no se repiten, aunque si yo miro acá, se repite, pero acá, después no. Es lo que se llama un número irracional, pertenece a los irracionales. Como raíz de 2, como pi, etc. Pero eso no nos preocupa ahora. Este número obviamente lo saco de la calculadora. Pero una de las definiciones es esta. Cuando alguien pregunta, ¿qué es el número e? Es la base de los logaritmos naturales. Ah, no lo entiendo. Bueno, es esto, tampoco lo entiendo. Bueno, paciencia. Hay que seguir buscando y estudiando para entender de qué se trata ese número e. No vamos a hacer la demostración de esto. Hay otro límite parecido a este, que es el límite cuando x tiende a infinito, positivo o negativo, de 1 más 1 sobre x a la x. Fíjense que acá es 1 sobre x. Si esto tiende a infinito, esto tiende a 0. O sea, de vuelta tengo algo que se acerca a 1, elevado al infinito. Esto también es e. Estos son dos límites básicos, notables, famosos, a partir de los cuales vamos a poder resolver muchos ejercicios. ¿Sí? Y ahora yo voy a hacer con esto algunas demostraciones. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x a la 1 sobre x. ¿Cuánto será eso? Cambié este más por ese menos. ¿Sí? Vamos a ver. Yo voy a decir. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que u, una nueva variable, es igual a menos x. Cosa que acá tenga 1 más u. Y que u tiende a 0. Si x tiende a 0, u tiende a 0. Acá hay algo de lo que todavía no hemos hablado. Que es que se puede tender a 0 por derecha y por izquierda. Eso se llama límites laterales. En este caso, cuando yo lo expreso así, este límite es tanto por un lado como por el otro. ¿Sí? No se preocupen ahora. Ya más adelante, en otro video, vamos a hablar de límites laterales. Yo planteo directamente esto. Entonces, entonces tengo, esto es el límite cuando u tiende a 0 y cambio acá. 1 más u, menos x, es u. Y este x, si yo lo despejo, digamos, multiplicando todo por menos 1, me queda menos u. A la 1 sobre menos u. Ordeno y me queda así. Límite cuando u tiende a 0. Este menos, vamos a ponerlo así. Menos 1 sobre u. Y me queda. Límite cuando x tiende a 0. De 1 sobre. Como este exponente es negativo, pongo esto aquí abajo. Todo esto, no es otra cosa que esto. O sea que yo tengo que este límite es 1, 1 sobre e. E a la menos 1. Esto es un cambio de valiables. Yo no usé una fórmula o una función extraña, acá hice algo bastante sencillo, porque no se puede poner cualquier cosa. Normalmente ponemos expresiones sencillas que en su sencillez no nos crean ningún problema, como esto. O x más 1, o cosas por el estilo. Si yo pongo cualquier función, tengo que asegurarme que en el entorno de este punto, esa función no me traiga más problemas que soluciones. Que no es frecuente. Bueno, por lo menos a este nivel no es frecuente que yo haga cambios de variables que me complican la resolución. ¿Puedo hacer algo similar con esto? Sí. Vamos a ver. Voy a plantear esto. Límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x a la x. Así. Cambia esto, simplemente. Bueno, acá la cosa va a cambiar un poquito. Vamos a ver qué nos da esto. ¿Por qué cambia? Porque voy a hacer dos límites acá. Voy a pensar que cuando tiende a infinito a secas, puede ser que tiende a más infinito para el lado de la serie positiva o para el otro lado. Entonces voy a hacer dos cálculos. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 1 sobre x a la x. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 1 sobre x todo a la x. Vamos a ver. Vamos a ver qué da uno y qué da el otro. Vamos a ver qué da uno y qué da el otro. Vamos con el primero. ¿Sí? Lo voy a hacer en este costadito. Tengo límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 1 sobre x a la x. Este menos me está complicando la existencia. Entonces voy a hacer el mismo cambio de variables que hice allá. Yo digo u es igual a menos x, por lo tanto x es igual a menos u, por lo tanto u tiende, cuidado, x tiende a más infinito, u va a tender a menos infinito. Y ahora aplico eso acá. El límite cuando u tiende a menos infinito de 1. Este menos vamos a hacer de cuenta que está acá con la x. O si no lo ponemos así, menos 1 sobre menos u, o sea, el menos de la fórmula y el menos del cambio de variable a la menos u. ¿Sí? Y esto me quedó. El límite cuando u tiende a menos infinito de 1 más 1 sobre u a la menos u. Que se empieza a parecer a esto, solo que en vez de x uso u. Me está faltando algo, eliminar este menos. Bueno, digo, límite cuando u tiende a menos infinito. Y esto, como es un exponente negativo, lo mando para abajo, para el denominador, a la u. Este límite es, ya sea que x tiende a más infinito o a menos infinito, es e. Sea con la letra x o con la letra u, como tengo acá. No me importa. Si quiero cambiar acá mismo de la u por x, no lo voy a hacer, y es lo mismo. O sea que esto es 1 sobre e. O e a la menos u. ¿Sí? O sea que ya tengo este, que es e a la menos u. Vamos a hacer este otro acá. Voy a hacer un cambio de variables, todo para eliminar este menos, ¿eh? Voy a decir, u límite cuando x tiende a menos infinito, con u igual a menos x, x igual a menos u, y u tendiendo, por lo tanto, si x tiende a menos infinito y u es igual a menos x, u tiende a infinito. Quiere decir que este límite de 1 sobre x, 1 sobre menos u, a la menos u. La historia es la misma que la historia es la misma que allá. Sigo acá abajo. Es el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u, a la menos u. que es exactamente igual a esto. O sea, no voy a escribir todo, es e a la menos u. ¿Vale? Ahí probamos, a partir de estos dos, perdón, a partir, sí, de estos dos, unos límites, o calculamos unos límites similares, haciendo cambios de variables, que de ahora en más van a ser el pan de todos los días. Con estos límites notables, con los del video anterior y estos, vamos a resolver ejercicios surtidos, donde mezclamos un poco de todo. A partir del próximo video hay ejercicios de cálculo de límites surtidos.